Música Está nevando, está nevando, emergencia Música 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 Un día yo iba caminando y me encontré un cubito. Un día yo iba caminando y me encontré un cubito. Un día yo iba caminando y me encontré un cubito. Un día yo iba caminando y me encontré un cubito. Un día yo iba caminando y me encontré un cubito. Un día yo iba caminando y me encontré un cubito. Un día yo iba caminando y me encontré un cubito. ¡La cuerda! ¡Chao, concha de tu madre!